El Peugeot 508 SW es la versión familiar del 508, vehículo amplio y con un comportamiento en carretera muy agradable. El interior destaca por su comodidad y la calidad de sus acabados. El número de bastidor está troquelado en la chapa salpicadero y el adhesivo del fabricante aparece en la parte inferior del pilar central derecho. El Peugeot 508 SW ofrece un elevado nivel en seguridad. Destacan como ejemplo sus 10 airbags o la llamada de emergencia automática Peugeot Connect Source. Este dispositivo, en caso de activarse los airbags o los protensores, envía automáticamente una llamada de emergencia. Peugeot localiza entonces el vehículo, contacta telefónicamente con sus ocupantes y solicita el envío de equipos de socorro. También se puede utilizar el sistema cuando se es víctima o testigo de una situación crítica o agresión. Basta con pulsar 3 segundos el botón SOS, situado en el salpicadero, para activarlo. De forma opcional ofrece una travisa inferior de paragolpes delantero que complementa a la convencional, genera más puntos de absorción de energía y actúa como travisa de protección de peatones en caso de atropello. Se puede adquirir con 6 motorizaciones distintas, 4 diésel de 112 a 204 caballos y 2 gasolina de 120 y 156 caballos. Hay además una versión híbrida, denominada Peugeot 508 RX-H de 200 caballos, que combina un motor diésel y uno eléctrico. Este modelo presenta algunas modificaciones en su carrocería que le permiten moverse con mayor agilidad fuera del asfalto. CESBIMA ha banalizado la versión diésel de 163 caballos. Respecto a su antecesor, el 407 SW ha mejorado su aerodinámica y el espacio interior, aumentando el maletero de 448 a 518 litros, sin sacrificar un espacio satisfactorio para los ocupantes de las plazas traseras. Las novedades técnicas del 508 SW también son interesantes, como un dispositivo que proyecta ciertas informaciones a la altura de la base del parabrisas, Head-Up Display, el sistema de entrada y arranque sin llave, un freno de estacionamiento automático o el cambio automático de luces para no deslumbrar a otros conductores. Parte del equipamiento novedoso son asimismo los faros de xenón con alumbrado activo, las luces diurnas mediante LED, el techo panorámico de cristal, el climatizador de 4 zonas y su navegador con aviso de radares fijos. Este modelo presenta ceros de alto límite elástico en el pilar central y en el refuerzo del montante delantero. Mejora la resistencia frente a impactos laterales, preservando el espacio vital de los ocupantes ante este tipo de golpes. El capó y el portón son de aluminio y plástico respectivamente, reduciendo así el peso del vehículo. El portón además está formado por dos piezas, el portón principal y una pieza adicional, desde la luneta trasera hasta la unión con el paragolpes. El Peugeot 508 SW ha sido sometido en CESVIMA para los crasters RECAR delantero y trasero con resultados satisfactorios en ambos casos. Se debe principalmente al buen funcionamiento de las traviesas de absorción de impactos y a una correcta gestión de la energía durante el mismo.